¡Suscríbete al canal! De hadas y cosas así, está bastante guay por lo que estuve viendo Así que, sin más, vamos a probarlo La demo está en inglés, podéis probarla vosotros también Y espero, de verdad, aspiro y deseo Que el juego cuando salga la versión completa Esté en español, así que New Game, tenemos tres personajes Ah, Chaos Witch No está disponible en la demo La bruja del Chaos no está disponible La bruja Chef tampoco, está disponible La bruja Celestial Vale, sin más Vamos a probar, vale, un sobrecito Es que es igual, es Stagland, gente De verdad, es Stagland Es que mira Suelta tu brujita para explorar y encontrar nuevas cartas ¿Vale? ¿Qué es el beacon? Combínalo con una tierra y una bruja Para crear una aldea La moneda de Ninth Vale, esta es la moneda, ¿no? Actual Por ahí Y si pongo esto encima, no pasa nada Si pongo esto encima, tampoco Explorar Es que es el puto Stagland Es increíble Ya van dos juegos de este estilo, ¿eh? Este y uno que era espacial Que creo que era, creo que era español Cristal Un recurso común ¿Vale? El beacon no sé qué es Déjalo por ahí Hay que combínalo con una aldea Y con una... Con la brujilla Regens Son componentes, ¿no? Componentes vitales para cualquier hechizo ¿Se hace así? ¿Así? Ok Compran nuevas cartas de exploración Con Star Drops Las monedas, ¿no? Depósito de cristales Combino con una bruja Para minar lo que está dentro A ver Un recurso común Componente vital Vale Eh... Vender Explorar me pide tres Y hechizos Cristal Explorar Ah, mira Traes pociones aquí para comprar hechizos Día uno La vida Estos son... No sé qué es esto Más cristales Más cristales Vale, ¿pero qué cojones hago con los cristales? ¿Y cómo? Momento Pausa Ah, tengo que vender Por ejemplo, vender dos cristales, ¿no? Para que me den dos Star Drops Y estos dos Star Drops Explorar Ok, vale, 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 vale Se está acabando el día Depósito de cristales ¿Qué es esto? Silver Sage La hora de las brujas se acerca La oscuridad es silenciosa esta noche Un ingrediente crítico en hechizos restaurativos O de restauración Vale, esto lo vendemos Para comprar Uy, es complicado El tema este de... Aquí es un poco incómodo Tendría que ponerlo aquí arriba Como el Star Clans Igual Al menos yo lo pondría así Vale, lo mismo Hago así Joder, es complicado, ¿eh? Esto lo acabarán cambiando Seguramente Vale, a ver ¿Qué me das? Otro Regent Otra Silver Sage Bosque Dice Un hogar potencial Para el culto De las brujas Depósito de cristales Otro cristal Vale, ¿qué hago aquí? La hora de las brujas se acerca La oscuridad es silenciosa Vale, pero lo del bosque ¿Qué hago? Esto no se puede combinar, ¿no? ¿Vecon con Forest? No, ¿no? Esto me pedí una carta de tierra Mira, exploración me falta todavía Interrogante por tres Bosque no hace nada Vale, vamos a seguir explorando A ver qué encontramos Otro Regent De esos Otro depósito de cristales Ah, vale Cualquier enemigo que sobreviva Al final de la noche Me hará daño Puedes pausar el tiempo Vale ¿Y cómo le lucho? ¿Así? Bueno, a ver qué es Small and Unfriendly Uno de ataque Uno de vida ¿Me lo cargo? Uh, Void Salt Desercolectado de los restos De la manifestación de las sombras Healing Touch Combinarlo con dos Silver Sages Y un Regence Y una bruja Para recuperar dos de vida Uh, esto es un hechizo Realmente Esto es un hechizo Qué guapo Vale, vamos a dejar esto por aquí Por ahora No puedo hacer nada, ¿no? Simplemente sacar más Más de esto Ok Cristal Cristal Es raro Sigo sin encontrar lo que me falta Posiblemente sea la carta de land De tierra Otro depósito Tendría que ser la carta de tierra ¿No? Para poder progresar Porque ahora mismo no puedo progresar Vale, otro bichillo Otro de estos Otro depósito Cristal Cristal Yo lo vendo, no sé si Explorar Otro Void Esto puedo venderlo, ¿eh? Los Voids estos Vale, a ver si me sale algo que necesite Tarda mucho en salir las cosas que necesitas ¿No? Mountain A potential home for a coven of witches Vale, otro hogar potencial Dice Para el covenan de las brujas O sea, el culto Otro depósito de cristales Vale Dos A quest arrived from the council of faith ¿Por qué he perdido vida? Ah, me lo han hecho los bichos Claro Perdón ¿Qué es esto? Invoques a un familiar Y se ha recompensado Celestial Dew Un recurso especial Utilizado en Por las brujas celestiales En los primeros reinos ¿Cuánto recuperaba esto? Dos de vida, ¿no? Dos de estos Y una bruja era No Hay un Regent Así Ruinas Contiene tesoros olvidados Healing Touch Me he curado Vale, vamos a vender esto Vamos a vender todo esto también Y... ¿Cuánto tengo? Ok Dos más de exploración Y hacemos la quest, ¿no? Pero vamos a sacar primero de aquí cosas Terminando Espérate, ¿cómo hago esto? Ah, esto es igual después de este tiempo Y se mueve con un familiar Puede ser bosque Montaña Y ruinas ¿Puedo hacer algo en las ruinas? Ah Sí que se puede A ver ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? The darkness is silent this night A quest arrived from the council of fates Otro más Defeat an enemy And be reward Ah Tengo que invocar un familiar Antes de que esto acabe Y aquí derrotar a un enemigo Antes de que esto acabe Vale, pero ¿cómo coño invoco un familiar? Maná Un recurso invaluable O sea, muy, muy valioso Joder, es que tengo muchas cosas por hacer todavía Parece que no Poción Usa a aprender unos hechizos A ver Extractor de maná Aprenderlo Sí ¿Qué es esto? Combínalo con dos cristales Y la bruja para crear un extractor de maná A ver Mira, tengo un maná aquí Extractor de maná Combínalo con tres cristales Para crear un maná Ah, el maná es esto, ¿no? Vale, deja eso por ahí Es que no sé muy bien qué estoy haciendo, tío Explorar Lo de invocar, ¿qué? Un regen Otra montaña Otro celestial dew de esto Otro regen Otro depósito Esto se está acabando Vale, se ha pirado Y tampoco sale ningún enemigo, ¿eh? Otra misión Tráeme dos cristales Vale Me da un sobre nuevo Dos extra ¿Qué es esto? Moondrop Ah, se utilizan para invocar Beacons Usa beacons para crear nuevas aldeas ¿Pero cómo creo las aldeas? Es que no entiendo Ah, espérate un momento Beacon Forest Y la brujilla Esas son las cartas de tierra Coño, soy gilipollas Vale, que me estás creando una aldea Dice Los hechizos pueden crear edificios Que pueden ser colocados en las aldeas Abre tu spellbook Haciendo clic en el spellbook O presionando el tab Haz clic en un hechizo Para convertirlo en una carta Vende el exceso de cartas de hechizo Con el backspace Aprende nuevos hechizos No sé qué Beacon spell Healing touch Manastractor Sumo familiar Vale, ¿qué hago aquí? No entiendo esto Forest village Hay que colocar algo aquí, ¿no? Pero no sé muy bien el qué Combinado con maná Regents Y el witch Vale, maná Regents Y la bruja A ver El moondrop Tampoco sé qué es Utilízalo para incrementar La influencia de ninh In the ninh Somo unfamiliar No sé muy bien Para qué es la aldea Estoy pescando Combinado con dos cristales Y una bruja Para crear alquimia Familiar Imbuido con el fragmento Del poder de la bruja No puede castear hechizos Eso es un colega, ¿no? Ahora Nos va a ayudar a pelear Supongo Alquimia Dice Una lenta y constante Fuente de pociones Debe ser colocada En una aldea Amigo Ah, y las aldeas Van generando cosas Poco a poco, ¿no? Me cago en la puta, tío Pero cuántas cosas hay He perdido esto ya, ¿eh? The wishing hour Vale Otra quest ¿Qué quest es? Castear un hechizo Que cree un edificio Beacon spell Ah, ¿qué acabo de hacer? Tres moon drops Vale, ¿qué hacemos ahora? Extractor de manada Hechizo extractor de manada Invocar familiar Dos cristales Y una bruja Para crear un extractor de manada Tres cristales Para crear un manada Ah, y la bruja, ¿no? No Ah, tiene que colocarse aquí La aldea del bosque Podríamos crear La aldea de la montaña ¿no? Para ver qué es también Mira, un puto maná Podemos invocar otro familiar Con el maná Maná Regent Y la bruja Vale, ¿cómo hago un beacon? Invocando familiar, ¿vale? Combinarlo con tres moon drops Y una bruja Para crear un beacon Vale, pero es que moon drops ¿Cómo se hace, tío? No sé cómo hacer un beacon De esos Poción Training camp spell Ah Crystal quarry Population grow spell No tengo el void salt Lo he vendido Ah, mira Aquí aprendes Nuevas cartas Ahí aprendes Las nuevas cartas Vale, hagamos una cosa Vamos a explorar El tablero es grande La luna está llena The council offers a moon ¿Qué coño es esto? Golden quest Tráele 20 star drops Para... Uh, espérate un momento Te traigo lo que tú quieras Aquí hay tres La montaña te la vendo también Otro bosque te la vendo también Tenemos cinco ya Otro familiar ¿Qué hago con él? ¡Eh! ¿Puedo poner a estos dos a pelear? Lo han reventado Vale, tengo los void salts Tres cristales Necesito... Ahí está esto Vale, vale Ya estoy viendo la progresión, eh Ya la estoy viendo Una, dos Tres Un void salt Y esto, ¿no? Y hacemos el campo de entrenamiento ¡Ajá! ¡Eh! Ya estoy viendo aquí la progresión Me está gustando esta mierda Mira, training camp Combínalo con un familiar Y un maná Para crear un guerrero Los guerreros pueden atacar Ciudades Eh... Otras ciudades Tiene que ser colocado En una aldea Vale, quitamos el extractor de maná Lo ponemos esto Opa, ¿qué se sale esto? Uh, moon drop Nice Familiar Familiar Esto lo puedo tirar a la mierda ¿No? Porque ya tengo ese hechizo ¿Ves? Training camp Una vez lo tienes Ya lo puedes vender Y el beacon Lo dejo por aquí Healing touch Alchemist spell Esto lo puedo quitar también El summon familiar también El healing touch También lo puedo quitar Esto también lo puedo quitar Estorban simplemente ¿Sabes? Vale, ¿qué podemos vender Para conseguir 20 startups? Eh... Voy a vender un de esto Y... Familiar no No hay que seguir explorando Hay que intentar resolver esto El golden quest Van los mundros Hay que ponerlos aquí La poti la voy a vender Fairy city Friendly fairy cities Maybe try it with a Mercant familia Ah, que esto lo puedes comerciar Con un... Comerciante Mercant place here Produce rock gleams Silversize card Maybe so here ¿Puedo vender esto aquí? ¿Puedo vender los chismes esos ahí? ¿Otra quest? Invocar un familiar Vale, ¿cómo se hacía el familiar? Maná, reyens Vale, me hace falta el maná Tres cristales Y un maná Ah, tres cristales Para crear un maná Pues... Hostia, pero esto es muy complicado Tío, empiezan a faltarme recursos A ver cuánto dinero me dan Explorar El forest ya lo tengo, coño Yo lo vendo Porque no sé ¿Esto que me pedía? Ah, tres moon drops De esos, ¿no? Otro silver de estos Vale, cada silver te da dos monedas God Otra montaña Al carajo Regents y celestials Va a ser difícil conseguir las 20 monedas Va a ser bastante complicado Otro bosque al carajo Otra poción al carajo Voy a vender tres regents Y comprar otro explore ¿Vale? Espera, vamos a acercar un poco más las cosas ¿No? Estoy como muy lejos de todo Así, ¿no? Ahí está Depósito de cristal Fantástico para hacer un maná Otro silver de estos Vale, voy a poner uno más aquí Vale, vale, vale Está guapo, ¿eh? Y está bastante guapo Está muy pulido Muy lindo Otra quest Hermano ¿Esto qué es? Dos regents aquí Vale, dos regents Toma Otro moon drop Vale Tres cristales Esto era con el extractor Aquí Vale, invocando beacon ¿No hay aquí el extractor de maná? Ah, hay que colocarlo en una aldea Vale, todos trabajando Otro regent Otra poti ¡Eh! Un mierdas Coño Ay, por favor Pero porque no Ah, que no puedo moverle Soy imbécil yo Vale, tú Te lo cargas Te mueres, pero te lo cargas Celestial dew Vale, tenemos un maná Para invocar ¿Cómo era? Un maná Un regent Ok Un regent Un maná Y la brujilla, ¿no? Y completamos esta quest Void salts Vale, fantástico Pum, 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 pum Invocando familiar Quita, coño Vale, el beacon que era Combínalo con una tierra Vale Con la montaña Quiero ver qué es lo de la montaña ¿Vale? Esto no lo tenemos La montaña Eh... Pon una sola Oh, por muy poco, eh Por muy poquito Mira ¿Qué es esto? Trae dos cristales aquí Mira Mountain Village Dice La... Los edificios que pongas aquí Recibirán 10% de producción de cristales ¿Y estos? 10% de producción de pociones O sea, esto es mejor colocarlo aquí, ¿no? Si genera cristales más rápido No puedo alinear Joder, no puedo alinear No se alinea Me da mucho toco Explorar Bien ¿Cuántas tengo? 17 Venga, hechizo Hechizo herbalista Hechizo de población Hechizo del... Del... Del mercader A ver Vale, otro moondrop Dos estrellas Ahí está Combínalo con tres cristales Y un start drop Para crear el mercado Eh... Vamos a hacer una cosa Vamos a vender Un celestial dew Y tenemos 20 Dios, dejarme todo el dinero ahí ¿Qué pasa? Invocato familiar Vale, ¿qué me va a dar? Esto era con tres cristales Un start drop No tengo el start drop, ¿no? Es moneda el start drop Extractor Alquimia ¿Qué significa lo de ahí arriba? La barrita blanca Va aumentando Como si fuese experiencia O algo así ¡Oh! Fated familiar Un familiar Con un propósito glorioso Enviado por el concilio Del destino, ¿no? Dos ataques Diez de vida Rotísimo Vale, si me puede ayudar A pelear Contra cualquier tipo De amenaza Que se venga pronto El vacío se mueve Contra ti Void rift El vacío se mueve Contra mí Vale, vamos Vamos a vender esto Esto Explorar Que no estoy haciendo nada, tío Market spell Ya utilizaré el market spell No te rayes Joder Vale, pues Tú contra este Tú contra este Y tú contra Este Montaña Fuera Bien, ¿no? Poción A ver Celestial link Population Crystal quarry A ver el celestial link ¿Ese? ¿Qué es? Combina con tres cristales Y tres celestial no sé qué Y una bruja Para crear un celestial link Link Vamos a crearlo Vale, este Este Esto Y esto, ¿no? Joder A ver ¿Qué crea esto? Un link celestial Conecta el celestial link A otras aldeas Incrementando La producción De los recursos No sé Connect To celestial links In other village Increasing village Resource production Más bien Lo tengo Vale, para que vaya Todo más rápido O sea, para que vaya Más rápido La producción Puede ser Otra quest Un hechizo Un hechizo que cree Un edificio Vale, pero gente Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí, ¿no? Otra poti Podemos aprender algo nuevo Ah, me pide dos ahora Claro, a medida que vas Progresando y construyendo Nuevos edificios Necesitas más recursos Vale, pero lo dejo por aquí Chicos Que si no, esto es infinito ¿Eh? Chavales Witch Hunt Vendrá Supongo que No sé si a lo largo De este año En 2024 Esta es la demo Podéis jugarla también ¿Vale? Y si la jugáis Y me decís hasta donde llegáis De puta madre Me la comentáis por el Discord Me pasáis una captura Lo que queráis Espero que os haya gustado Vale, está bastante guapo Deja tu like Chao Chau Chau